Muy buenas noches y sean todos bienvenidos a esta charla informativa del programa En Chief Technology Officer. Mi nombre es Deciré Castro y nos estaré acompañando durante esta hora. A cargo de esta charla nos acompaña Juan Manuel Félix de Águila, Project Leader, Digital Technology Innovation Lab, Blockchain, DLT y Web3, que ayuda a las empresas en acercarles el entendimiento de las tecnologías disruptivas y acompañarlos en resolver sus inquietudes mediante el desarrollo de propuestas y ejecución de proyectos. Cuenta con 13 años de experiencia en productos y servicios financieros y 5 años en el mundo de tecnología disruptiva. Actualmente lidera el laboratorio de innovación de Blockchain, DLT y Web3 y es responsable de impulsar proyectos, MVPs y POCs relacionados a esta tecnología en la región de Latinoamérica y Europa. Por favor, los invitamos a que si tuviesen cualquier consulta durante la sesión, puedan dejarla en la opción de preguntas y respuestas, botón que se encuentra en la parte inferior del Zoom, ya que al finalizar la charla tendremos un espacio para responderla. Asimismo, al final de la sesión pondremos una encuesta de satisfacción de la charla informativa, a la cual puedan ingresar haciendo clic en el link que compartiremos por el chat. Les agradeceríamos muchísimo que puedan responder. Y ahora sí, Juan Manuel, te cedo la palabra para que puedas iniciar con la charla informativa. Genial, muchas gracias, deciré, por la introducción. Bueno, creo que ya es momento de empezar. Más bien, disculpen el retraso de los 5 minutos. Siempre solemos esperar un ratito en cualquier reunión para que se vayan sumando más interesados. Debido a la hora, seguramente algunos de ustedes estarán cerrando laptops, ¿no? Cerrando las sesiones del trabajo. Y conectándose, pues, a este paso y tomándose un tiempo para poder escuchar lo que venimos a traerles ahora, ¿no? Nada, nuevamente sean ustedes muy bienvenidos a este espacio informativo, ¿no? Sobre nuestro programa, Chief Technology Officer, que se vea dictado en la UTEP para el mes de septiembre. Bueno, nuevamente, mi nombre es Juan Manuel Félix, ¿no? Lidero el laboratorio de innovación en Entity Data. Obviamente enfocado en la tecnología blockchain, que básicamente ustedes ya han conocido. No sé si algunos no conocen la tecnología. Bueno, que está más relacionada a criptomonedas y NFT. Sin embargo, es una tecnología que puede implementarse en otros sectores, ¿no? Y diseñarse diversos casos de uso de parte de lo que, bueno, ya, aparte de lo que ya hemos comentado, ¿no? Entonces, nada, quisiera empezar ya con la charla informativa, por favor. Me gustaría que al final de esta sesión todos tengan la libertad de poder hacer sus preguntas y consultas, ¿no? Ya que estaremos aquí prestos, pues, a poder atender cualquier inquietud que puedan tener sobre este programa, ¿no? Así que nada, tengan la libertad de dejar sus preguntas y consultas aquí en el chat. O si no, ya al final de la sesión pueden intervenir de manera activa. No sé si alguien deciré, ¿me puedes confirmar si se puede ver mi pantalla? Sí, sí, está abierto. Perfecto. Entonces, básicamente, esta va a ser la agenda. Trataremos de ser súper rápidos y breves. Creo que muchos de ustedes ya han revisado un poco el programa que nosotros estamos ofreciendo. Trataré de hacer este pequeño espacio en unos 20, 25 minutos para poder dedicarnos más tiempo a resolver inquietudes, consultas y dudas y otros temas más que nos tiene preparado el equipo de UTEC, ¿no? Entonces, ¿por qué estudiar Chief Technology Officer? El programa que nosotros hemos desarrollado. Pero antes de continuar con esta parte y comentarles por qué hemos desarrollado este programa con un grupo de profesionales dentro del sector de tecnología, quisiera saber cuáles fueron, de alguna manera, sus motivaciones, ¿no? De estar aquí. De repente han tenido dudas, les llamó mucho la malla curricular, de pronto pertenecen al área de tecnología o son responsables de alguna unidad afín, o de repente quieren desarrollar algunas capacidades que quieran complementar en base a la línea de carrera que quieren seguir, ¿no? Si alguien nos quiere comentar, la verdad, yo los invito a que puedan dejar sus respuestas aquí en el chat, ¿no? Para saber un poquito más qué los ha traído a este espacio, ¿no? Entonces, ¿por qué estudiar este programa, no? Yo creo que la tecnología, y creo que muchos de ustedes están muy bien enterados, viene evolucionando de manera exponencial, y creo que hemos visto una rápida adaptación en los últimos años, de pronto no como lo hubiésemos querido, ¿no? Y esto, creo que todos bien sabemos, es a razón del COVID, ¿no? Es que muchas empresas, no solamente las grandes, sino también las pequeñas, empezaron a adaptar a algún tipo de tecnología dentro de sus procesos, ¿no? Ya sea el desarrollo de alguna plataforma, la implementación o la actualización con las que vinieron trabajando de repente en los últimos años, ¿no? Porque no es lo mismo, por ejemplo, tener 5.000 trabajadores, ¿no? En una empresa grande, si queremos poner como ejemplo, en oficinas, conectado a una sola red, ¿no? A una red. O tener al 80% de ellos trabajando en casa, ¿no? Entonces, la infraestructura, la seguridad de los datos, las plataformas y accesos, todo ello requiere de alguna manera alguna adopción o implementación técnica, ¿no? Pero que también necesita implementarse de manera estratégica, ¿no? Ahora, siempre uno se pregunta, ¿nos mantendremos en la virtualidad? ¿O regresaremos a la presencialidad? ¿O de pronto seguiremos de un trabajo híbrido? Y es que para resolver estas preguntas, pues, necesitamos y sabemos que necesitamos cambios, ¿no? Pero con una correcta visión de negocio, ¿no? El riesgo que queremos mitigar para que las operaciones, ¿no? Del mismo negocio no se detengan, ¿no? Y no haya, pues, un impacto negativo en los recursos, ¿no? Y obviamente va a depender principalmente, pues, de aquel que conozca bien, no solamente el negocio, sino que también avance de la mano, pues, en el mundo tecnológico, ¿no? Que conozca de la tecnología y de estas tecnologías disruptivas que poco a poco hemos venido viendo, ¿no? Entonces, básicamente ese es un poco el por qué deberían estudiar este programa, ¿no? Lo reseñamos aquí en este breve texto, que luego procederé a leer, ¿no? Que es el máximo responsable del departamento técnico y tecnológico de una compañía, ¿no? Además, es el encargado de establecer una estrategia, ¿no? En tecnología alineada a la estrategia comercial y de negocio de la organización, ¿correcto? Hay que entender bien el negocio en el que estamos, ¿no? Hoy el sitio asume más responsabilidades dentro de los negocios y su visión es cada vez más estratégica, ¿no? Por lo que cada vez podemos contemplar la evolución del sitio hacia una figura de un CEO o general manager de la compañía, ¿correcto? Entonces, ese es un poco el motivo por el cual hemos desarrollado este programa, ¿no? Y creemos que este programa debería llevarnos a cumplir algunos objetivos, de las cuales una de ellas es que el participante pueda comprender y aplicar conceptos de transformación digital, ¿no? Lo que implica, pues, que puedan adquirir conocimientos sobre cómo las tecnologías digitales están revolucionando los modelos de negocio y las industrias en general, ¿no? Que lideren equipos haciendo uso de las tecnologías disruptivas desde el conocimiento de estas, ¿no? Que básicamente es comprender los conceptos claves de estas tecnologías disruptivas como inteligencia artificial, blockchain, automatización, realidad aumentada, etcétera, para poder liderar de alguna manera el cambio a través, pues, de estos grupos o mesas de trabajo responsables, obviamente, en primera línea de sacar adelante ideas innovadoras, ¿no? Que el participante puede impulsar la innovación y desarrollo en la organización a través de la incorporación de la tecnología. Básicamente, lo que queremos es que se logre promover y fomentar un entorno en el que se use, se utilice la tecnología como una herramienta clave para impulsar, pues, la innovación y el crecimiento dentro de la organización. Y que finalmente el estudiante pueda implementar una estrategia basada en tecnología. Que, bueno, que sean capaces, obviamente, de poder evaluar las necesidades y los objetivos de una empresa y proponer soluciones basadas, pues, en tecnología que mejoren la eficiencia operativa, la experiencia del cliente y, bueno, también la innovación, ¿no? Entonces, todo esto, lo que se busca es que puedan tener la capacidad, pues, de diseñar estrategias y planes de implementación, pues, considerando factores como la gestión del cambio, la seguridad, la privacidad, la privacidad misma de los datos, y no solamente eso, sino la inversión en tecnología y la colaboración con socios estadios, ¿no? Entonces, no estamos hablando de un perfil 100% técnico, sino que también debe conocer estructuras de negocio e inclusive hasta de financiamiento y relacionamiento con terceros, ¿no? ¿Qué más? A ver, ahora, para que nosotros podamos cumplir estos objetivos o para que el participante pueda cumplir estos objetivos que hemos presentado, obviamente, muy alto nivel, hemos diseñado un programa que tomará en cuenta tres frentes muy importantes en las capacidades que debe desarrollar un sitio, ¿no? Y creo que esta parte es muy importante porque creemos que con este plan curricular va a permitir que aquellos que de repente se encuentran en áreas muy técnicas puedan complementarlas con habilidades blandas, ¿no? O de liderazgo, y también, en contraparte, aquellos que de repente no tengan ese perfil técnico, ¿no? Que sean egresados de repente en ingeniería de sistemas o ciencias de la computación, pero que tienen un perfil de repente o hayan desarrollado habilidades estratégicas, pero que necesitan complementar con una parte técnica o conocimientos de este. Creo que este plan curricular que hemos desarrollado puede cubrir esas necesidades, ¿no? Por ejemplo, en el primer módulo, con un enfoque estratégico de innovación, desarrollaremos estos puntos generales, pues, en temas como liderar el cambio, el impacto en la evolución del CTO, veremos casos de sector, gestión del producto digital, mejora continua y captura de valor, ciberseguridad y comprender los riesgos de estos, ¿no? Ya luego pasamos inmediatamente al segundo módulo donde vamos a desarrollar temas de liderazgo, pero no como habilidades blandas per se, sino la de liderar las tecnologías disruptivas, ¿no? Desde su conocimiento y la correcta aplicación de estos, revisando casos de uso también por sectores, ¿no? Y es que aquí es muy importante entender que no todas estas tecnologías disruptivas terminan siendo como un polvito mágico que resuelven todos los problemas, sino hay que entender bien cómo estas tecnologías realmente van a resolver esa necesidad que nosotros queremos atender, ¿no? Y para eso es muy importante que podamos conocer cómo es que funcionan estas tecnologías y cuáles son esos casos de uso que hoy están funcionando, ¿no? De esa manera, obviamente, logramos que con este entendimiento podamos reducir ese riesgo de aprendizaje que a veces nos tomamos, a veces, la molestia de poder hacerlo, ¿no? De esta prueba y error de conocer la tecnología y ver si funciona y no funciona, ¿no? Entonces, creo que un mayor conocimiento de este nos permite justamente emitir a ese riesgo, ¿no? Y finalmente, el tercer módulo, que es de arquitectura y cloud computing, también veremos muy alto nivel conceptos y conocimientos primordiales sobre arquitectura y cloud computing. Habrá, pues, una introducción sobre estos temas, la importancia de las nubes, las funciones del DevOps, el ciclo del desarrollo del software, veremos arquitecturas digitales front-end para aplicaciones móviles, y todo esto, obviamente, es desde un enfoque estratégico, ¿sí? Y eso, por favor, ténganlo muy en claro. Este es un programa desde una visión de negocio, de una visión de estrategia, desde una visión de toma de decisión, ¿no? Relacionado, obviamente, a estas tecnologías, y no solamente eso, sino también a gestionar financieramente los costos que implica, ¿no? La implementación de estas, digamos, de estas tecnologías, ¿no? Entonces, es muy importante tomarlo en cuenta, ¿no? Entonces, al final de cada módulo, tendremos una masterclass, ¿no? Con alguno de los responsables que van a participar de estas sesiones, y además contaremos, pues, con el acompañamiento y consultoría de los responsables de cada módulo para poder resolver dudas y consultas que hayan podido tener al final de cada grupo, ¿sí? Entonces, bueno, esta malla ha sido diseñada para que ustedes tengan, pues, la base de lo que necesitan saber para cumplir con las funciones básicas de un CTO, pero es importante también recordarles que en el sector de la tecnología, el avance es bastante rápido, ¿no? Por lo que es importante mantenerse actualizados constantemente, y pues, con una base, poder adaptarse a los cambios, va a ser mucho más sencillo para quienes quieran asumir este reto, ¿no? Entonces, no sé, para ponerles un ejemplo, ¿no? Antes, el cloud computing, ¿no? Era una tecnología disruptiva, ¿no? Antes teníamos, por ejemplo, toda nuestra base en un servidor físico, ¿no? Pero hoy es algo necesario, algo que debemos tener sí o sí, ¿no? Entonces, así como nosotros, el inglés es un idioma que debemos aprenderlo, que debemos saberlo, pues, el cloud es lo mismo para las empresas, ¿no? Entonces, esa evolución hace que probablemente, no lo sé, pero me atrevería a decir que la inteligencia artificial podría ser una tecnología necesaria en todas las empresas, no lo sabemos, ¿no? Pero justamente por eso lo que les decía hace unos ratos, hace un momento, estamos en un sector que avanza de manera exponencial, y es importante que el aprendizaje que ustedes se lleven de este plan curricular venga acompañado por ese interés de seguir aprendiendo, ¿no? ¿Qué más tenemos por aquí? A ver, bueno, yo soy el líder académico, he sido responsable de poder integrar con los profesionales dentro de cada segmento que van a recibir ustedes en la plana curricular para poder diseñar un programa bastante integrador en cuanto a temas que les van a ser de mucha utilidad en el lineamiento que ustedes tienen como profesionales, ¿no? En este caso nos están acompañando expertos, cada uno obviamente en su materia, responsables de cada bloque, y que por temas de espacio en esta sesión luego van a ir conociendo a más de estos docentes que nos van a acompañar en este proceso de aprendizaje, ¿no? Entonces tenemos aquí a Elena Barrantes, que es directora de Strategic Value y Customer en Entity Data, a Cindy Mendil, que también pertenece al mismo segmento, con quien veremos el primer módulo de Estrategia e Innovación, ¿no? Nos acompañará también Juan José JJ Miranda, director del Digital Technology Innovation Lab Blockchain en Entity Data también, y él es actualmente presidente de la Asociación Blockchain en el Perú, quien será pues el responsable del segundo módulo, junto con profesionales en compañía pues de Cahue Díaz, él es director del Laboratorio de Innovación en Entity Data Brasil, y él es el responsable de la práctica de realidad aumentada, ¿no? Ambos son responsables de impulsar estas tecnologías en toda la región de Latinoamérica y el Caribe, y también nos acompaña, o nos va a acompañar en estas sesiones Juan Francisco Alfaro, ¿no? Director de Tecnología e Infraestructura Cloud. Así que, igual, para aquellos que quieran tener un poco más de información, sírvanse libres de poder hacer las consultas, porque la plana docente es mayor, y bueno, como les mencionaba, por un tema de tiempo y espacio, no nos hemos puesto en este momento a todos, ¿no? La metodología que vamos a llevar en estas sesiones va a ser colaborativa, cada uno va a tener una mecánica de trabajo, serán dinámicas, muchos de ellos traerán casos de uso y prácticas que se hayan desarrollado, no solamente aquí en el Perú, sino en Latinoamérica y el Caribe, se trabajarán ejercicios y discusiones grupales para poner en práctica todo lo que se va a venir conversando y se va a venir impartiendo en las sesiones, y las evaluaciones, pues, se tomarán al término de alguna de las sesiones en clase práctica, ¿no? Bueno, ya es el mecanismo de evaluación, que es vigesimal, siendo la nota mínima aprobatoria de 13. Y, finalmente, las herramientas que vamos a utilizar, para aquellos que, de repente, si tienen alguna duda de qué herramientas utilizaremos en estas sesiones, no se preocupen, no está previsto utilizar herramientas que necesiten algún tipo de licencia o de compra, ¿no? Básicamente, las herramientas que vamos a utilizar van a ser herramientas colaborativas, ¿no? Y de trabajo para hacer un buen desarrollo de las sesiones, ¿no? En la que necesitemos, pues, compartir trabajos, discusiones, comentarios, ¿no? Y trabajos grupales, ¿no? Por ello, hemos utilizado estas herramientas que son las más conocidas, Zoom para las sesiones, Slack para la herramienta de comunicación, ¿no? Y, básicamente, también lo que queremos buscar en esto es que se genere el networking. Google Drive para subir la documentación que sea requerida por el docente. Y miró para hacer trabajos colaborativos, ¿no? La certificación, bueno, esta va a ser emitida por la UTEC en un plazo máximo de 15 días hábiles posterior a la fecha del cierre, ¿no? Firmado, obviamente, por la Dirección de Educación Ejecutiva. Y eso sería todo por mi parte. No sé, deciré si hay algo más, o, en todo caso, pasamos a el bloque de preguntas y consultas. Sí, perfecto, Juan Manuel. Muchas gracias, primero, por tu presentación. A continuación, le cedo la palabra a Taina Barbosa, la supervisora comercial, que nos comentará un poco más sobre los aspectos comerciales del programa. Y ya luego de eso, pasamos con la ronda de preguntas. Taina, te cedo la palabra. Perfecto, decirle gracias. Hola, Juan Manuel, ¿qué tal? Y buenas noches con todos. Les voy a compartir un poco la información desde la parte comercial para que puedan conocer acerca de, en cuanto al tema de inscripción, los beneficios que podrían tener y los montos. Sí, permítanme compartir mi pantalla. Como bien saben, este es un programa que tiene una modalidad online, es online en vivo. A quienes buscamos un poco el perfil de los participantes son profesionales con conocimientos técnicos en ciencias de la computación, informática e ingeniería, con amplia experiencia laboral, en cambios relacionados al área de TI, tecnología, innovación, etc. También buscamos coordinadores, jefes y gerentes de TI que desean desarrollar ciertos conocimientos en la gestión estratégica y tecnologías de la información. ¿Qué vas a aprender? Un poco el detalle, el resumen, que es información que también van a encontrar en el brochure, si en caso de algunos de ustedes no lo han recibido. Comprenderás y aplicarás conceptos de transformación digital, liderarás equipos haciendo uso de tecnologías disruptivas desde el conocimiento de estas, impulsarás la innovación y desarrollo de la organización a través de la incorporación de la tecnología e implementarás una estrategia basada en tecnología. Con respecto a las inscripciones, les comento que este programa tiene una inversión regular de 11.000 soles. Estamos iniciando clases el 25 de septiembre. Es una modalidad live online, es decir, sesiones síncronas. La frecuencia de las clases son martes y jueves de 7 a 10 de la noche y los sábados de 9 a 11 y 30. Las asesoras a cargo son María Mamani, ahí están los datos en caso de que desean escribirle, así como su número de WhatsApp, y Alessandra Donaire, también pueden ubicarla, ahí es su número de correo. Comentarles que a todos los asistentes a este evento van a tener un beneficio especial por haber asistido a la charla. Nosotros contamos con la lista de asistentes, así que no se preocupen que el equipo comercial se va a comunicar con ustedes. Y en cuanto al tema de las inscripciones, tienen el beneficio de que pueden ser realizados en cuotas. Estas cuotas pueden ser financiadas sin ningún tipo de interés y pueden pagar en cuotas durante todo el desarrollo del programa. Eso es para poder brindarles algunas facilidades. Así que si tienen alguna consulta con respecto a ello, quedamos atentos para poder ayudarlos. Muchas gracias. Buenísima, Taina. Muchas gracias por tu presentación. Ahora sí, damos pase a la ronda de preguntas y respuestas. Recuerden que pueden dejarnos sus preguntas en el Q&A o a través del chat. Bueno, una pregunta que me mandan por interno es ¿Cuál es el nivel técnico que necesitaría tener para formar parte del programa? Ok, sí, a ver, es una muy buena pregunta. No es necesario tener un nivel técnico avanzado. Sin embargo, mi sugerencia para este programa sí es sentirse muy familiarizado con el trabajo o el haber trabajado con equipos técnicos, ¿no? Este, ingenieros de sistema, como les había mencionado o el estado de ciencia y la computación o con grupos de trabajo que, digamos, se hayan dedicado al desarrollo de aplicaciones, software, etcétera, ¿no? Entonces, seguramente en el tercer bloque, en el tercer bloque donde el foco va a ser más de arquitectura y de cloud computing, seguramente se van a tocar temas o conceptos técnicos en las que seguramente deben estar bastante familiarizados, ¿no? Temas de programación, codificar, no es un tema, digamos, que se vaya a tocar porque como yo les había mencionado, va a haber un foco más de estrategia, ¿no? Más de estrategia, conocimiento de negocio y cómo es que se pueden aplicar este tipo de tecnologías para una necesidad en específico, por ejemplo, ¿no? Entonces, aquellos que cumplen con esa característica, ¿no? O con esos conocimientos pueden participar de este programa, ¿no? Les pongo un ejemplo. Si de repente por aquí hay alguien que está en el área de recursos humanos, ¿no? Pero no ha tenido, ha tenido cero contacto con áreas de tecnología, seguramente el tercer bloque no le va a resultar bastante cómodo en el sentido de que van a haber palabras técnicas que probablemente necesite conocer previamente, ¿no? Sin embargo, seguramente el área de recursos humanos en una empresa de tecnología va a estar mucho más familiarizado porque conoce los perfiles, sabe qué es lo que se busca y seguramente va a saber de qué se trata, ¿no? Ahora, seguramente son personas que van a poder desarrollar de una manera más cómoda este último bloque, ¿no? Buenísimo. Ulises y Hugo nos han levantado la mano, así que no sé si tienen alguna consulta. Ulises, Hugo, ya tienen activado el permiso para poder hablar. Sí, ¿me escuchan ahí? Sí. Hola, Ulises. Hugo, te habla. Ah, perdón, Hugo. Hola, Hugo. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Mucho gusto. Muchas gracias. Bueno, dos preguntas básicamente puntuales. La primera sería, al cabo de este programa, entiendo que nos da un certificado de CTO, este certificado tiene una calificación, digamos, reconocida, ¿qué niveles de, digamos, de certificación nos dan? O sea, con respecto a, digamos, para poder ser reconocido. Y dos, entiendo que va más a un tema ejecutivo, obviamente, en el tema de desarrollo del programa, donde se tomarán casos prácticos de implementación, no obviamente a nivel tan técnico, porque no, entiendo que no es la idea, pero sí, desde el punto de vista estratégico, el plan de ejecución y presupuestos, algo así. Si me pudieras ampliar un poquito cómo es el, digamos, la ruta o el objetivo, ¿no? Encantado de responderte la pregunta, muchas gracias por esa, por esa inquietud. Déjame compartir nuevamente mi pantalla. Quiero ir justamente a estos bloques, ¿no? Como les había mencionado. Este plan curricular justamente tiene estos tres enfoques y por esa misma razón es que lo hemos diseñado de esta manera, ¿no? Hemos querido abarcar realmente las visiones que debería tener el CTO, ¿no? Para ello, el primer módulo va a estar enfocado, obviamente, en la estrategia y la innovación tecnológica. ¿Qué quiere decir? Que probablemente, si alguno de ustedes ha tenido experiencia trabajando en áreas de tecnología y si han tenido de repente alguna experiencia no tan cómoda, en el sentido de que probablemente se hayan implementado soluciones tecnológicas que a la larga probablemente no hayan conectado perfectamente o no hayan encajado bien, entonces al final termina de repente haciéndose mucho trabajo manual. ¿Por qué? Porque desarrollar o cambiar esa tecnología, ¿no? Que hoy les estaría generando un problema, seguramente puede ser muy costoso. ¿Y esto a qué se debe? Se debe, obviamente, que cuando se quiso implementar alguna solución no tuvo esa visión estratégica de cara obviamente a mantener esa continuidad del negocio. De repente en ese momento no se tuvo esa visión y se implementó justamente con lo que se tenía a mano por decirlo de alguna manera, ¿no? Entonces, este primer módulo justamente va a abarcar la importancia del sitio y cuáles son esos roles que debe cumplir de cara a estar alineado a los objetivos no solamente del área de tecnología sino de la compañía misma, ¿no? Ya luego pasamos a este segundo módulo donde empezaremos a tocar estas tecnologías disruptivas y cómo abordarlas desde el, digamos, el conocimiento de estas, ¿no? Claro, ¿qué sucede? Muchas empresas quieren subirse a la ola de la innovación y quieren de repente implementar con esta tecnología todos sus procesos cuando no necesariamente la tecnología puede ser una solución de repente está fuera de ello y probablemente se deba más a temas de procesos de protocolos e inclusive a la cultura misma del negocio ¿no? Entonces, obviamente para poder desarrollar para poder implementar una tecnología nueva a veces necesitas primero cambiar la cultura de una organización entonces como podrás ver en estos dos módulos estamos abarcando esos dos frentes no estamos hablando 100% de tecnología e implementar una tecnología sino también hay que verlo de manera estratégica y finalmente vamos a entrar en cuáles son esos componentes ¿no? que van a soportar esas capas que te van a permitir a poder desarrollar esa tecnología de manera correcta adecuada pero además también de manera eficiente ¿no? no solamente en utilizar de manera correcta los componentes como lo había mencionado sino que también hay un hay un uso eficiente del recurso que en este caso también se van a tocar el recurso financiero ¿no? para que obviamente no genere estos impactos negativos y que por buscar una solución termine generando un costo con un impacto en el negocio mismo ¿no? no sé si Hugo logré resolver tu consulta ¿Hugo? Sí aló se cortó un poquito perdón no te escuché en última hora no, no quería saber si te quedó clara la respuesta no sé si si lograste escuchar toda la la explicación sí, sí, sí sí mi tema que quería precisar era entiendo el enfoque eso me queda claro lo que lo que te preguntaba era si en cada temática vamos a manejar el tema del caso práctico para poder enfocarlo o es un tema teórico básicamente es un tema es un tema es un tema mixto es un tema mixto que lo va a manejar cada docente sin embargo el beneficio que digamos traemos en este programa juntamente con los profesionales que nos van a acompañar es que muchos de ellos al trabajar o pertenecer a Entity Data que es una consultora en tecnología pueden traer muchos casos sobre la mesa lo cual va a haber un entendimiento holístico digamos de la implementación de la tecnología sobre un caso real entonces toda la experiencia que se va a poner sobre la mesa va a estar seguramente relacionado en casos de uso que justamente es la mejor manera de poder entender la tecnología y su implementación de la misma perfecto muchas gracias buenísimo gracias a ti gracias Hugo gracias Juan Manuel Ulises no sé si ya puedes abrir tu micrófono si tienes alguna consulta bueno me parece que no en todo caso Rafael nos consulta nos dice buenas noches no veo en el programa algunos temas importantes de IT como Data Analytics Big Data IoT Chatbots RPAs todos los docentes son de NTT Data y cuál es el diferencial del programa con otros similares de otras casas de estudio a ver sí mira Data Analytics lo vamos a ver en el segundo bloque seguramente ¿no? IoT está muy relacionado también con computación espacial o también con blockchain seguramente se va a tocar en esos bloques los chatbots están muy relacionados con inteligencia artificial que también se va a tocar y RPAs se estaría tocando en los bloques de automatización ¿sí? así que vamos a abarcar muchos de esos temas de descuida ahora hay un hay un factor que obviamente con el que vamos a tener que jugar bastante que es el tema del tiempo seguramente hay muchísimas tecnologías que nos gustaría poner sobre la mesa pero definitivamente hay muchas de estas que necesitan probablemente más de dos, tres o cuatro horas de sesión ¿no? entonces vamos a poder abarcar en la mayoría de lo posible lo que tú también comentas ahí seguramente está dentro del programa ¿sí? ahora todos los docentes son de Entity Data efectivamente no sé si han podido revisar en la en la en el brochure que se ha compartido este es un programa que se está realizando en colaboración con 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 NTT Data ¿no? efectivamente y el diferencial de este programa efectivamente nosotros uno de los diferenciales que nosotros estamos convencidos de que va a ser diferente a otros programas de otras instituciones que seguramente deben ser igual de buenas es que contamos con estos profesionales consultores dentro de su especialización ¿sí? que ya tienen años de experiencia conociendo el digamos las necesidades de de empresas de diversos sectores ¿correcto? entonces eso hace que sea más enriquecedor cada sesión porque el docente no va a estar digamos encasillado en un solo sector ¿no? efectivamente un especialista de repente en el sector financiero hablará y conversará desde su conocimiento y su experiencia que es valiosísima en el sector financiero sin embargo un consultor tiene un amplio conocimiento de primero la tecnología y segundo la experiencia que he tenido en diversos sectores entonces eso permite que en una clase ¿no? en las sesiones donde vamos a tener diversos perfiles de diversos sectores sea mucho más enriquecedor para todos ¿no? entonces creo que ese diferencial va a ser que podamos destacarnos con este programa ¿no? no sé Rafael si logré resolver tu consulta o tu duda sí todo claro Juan Manuel gracias buenísimo gracias a ti por la consulta Marín aprovecho en las sesiones van a mostrar algunos casos de éxito digamos de negocio de aplicación de alguna de estas tecnologías que están en el programa entiendo que no hay método de caso como decía el compañero anterior pero tienen situaciones digamos casos reales de empresas reales que hayan aplicado este tipo de tecnología y que haya causado alguna diferenciación en la empresa mira en ese sentido seguramente se van a tocar casos de empresas muy conocidas a nivel internacional pero te digo seguramente ¿por qué? porque probablemente se toquen casos locales regionales en la medida de que obviamente las empresas permitan que se toquen sus casos por un tema de confidencialidad probablemente habrán ciertos planteamientos ciertos casos que se pondrán sobre la mesa en la que no necesariamente se pondrá el nombre de este pero sí se tocará el caso mismo ¿cuál ha sido la problemática y cómo es que se resolvieron con la necesidad y con la solución tecnológica que se haya que se haya implementado ¿no? Ok gracias Listo Rafael muchas gracias a ti Buenísimo Juan Manuel no sé si Ulises ya podrá abrir su su micrófono o en todo caso tengo otra consulta que nos hacen por aquí es si habrá algún software específico o nivel de programación con el que se trabajará durante el programa Ya esa es una muy buena pregunta no no y en la medida de lo posible si es que se requiera seguramente van a ser plataformas o aplicaciones que no requieran de una instalación en particular donde se necesite una laptop con ciertas características es es muy conocido de que inclusive hasta para poder hacer ciertas programaciones podemos disponer de plataformas en la misma web entonces no se va a llegar a ese punto así que por ese lado descuiden y si fuese así seguramente van a ser plataformas de acceso libre y sin requerimientos específicos de dispositivos perfecto Juan Manuel no sé si alguien más tenga alguna otra duda o si ha quedado todo claro o Juan Manuel si quisieras agregar algún otro detalle más sobre el programa no 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 a ver no sé si alguien más tiene alguna pregunta alguna consulta sino para cerrar el bloque de preguntas Hugo creo que volviste a levantar la mano Patricia no sé empezamos con Hugo sí una preguntita adicional discúlpame claro sobre el certificado que había preguntado sobre el certificado que nos da un poquito si puede dar más detalles del CTO y cuál es y si esto está un poquito también orientado al rol que cumple el CTO en la transformación digital esas serían las últimas dos consultas gracias sí sobre el certificado no sé ahí deciré o Tania nos pueden ayudar con la respuesta hola sí qué tal sí Hugo te comento que en relación al certificado nosotros otorgamos un certificado al nombre de la escuela de posgrado de UTEC entonces es un certificado que sale por haber aprobado el programa en CTO no es un certificado que te otorga créditos porque no es un título al nombre de la nación no es un diplomado pero es un certificado por haber llevado el programa gracias Taina no sé Hugo si quedó claro y en todo caso pasamos con Patricia sí no creo que había había una consultita más de Hugo me repites la segunda consulta Hugo antes de pasar desde sí ¿cuál era con respecto al rol del o sea el programa que tienen con respecto al rol del CTO en la transformación digital si es un poquito a lo que está alineado también sí sí efectivamente a ver ahora parte digamos de la transformación digital ¿no? depende mucho de fomentar la cultura de innovación ¿correcto? entonces el CTO puede desempeñar un papel importante en la creación de una cultura empresarial que fomente esta innovación ¿no? y esto de alguna manera implica pues fomentar la colaboración el intercambio de ideas la experimentación dentro del equipo de tecnología y en la organización ¿no? y puede establecer obviamente programas o iniciativas que alienten a los empleados a proponer nuevas ideas y soluciones innovadoras ¿no? entonces definitivamente este programa tiene ese enfoque ¿no? porque hablamos de estrategia hablamos de innovación hablamos de liderazgo en tecnologías disruptivas ¿no? y justamente eso va a llevar a despertar esas de repente cualidades ¿no? que probablemente necesitamos estar enterados para poder complementar con algo que nosotros ya sabemos ¿no? seguramente en este programa van a haber dos tipos de perfiles ¿no? el perfil que de repente tiene esta visión más más de estrategia que ha visto más el negocio ¿no? que conoce el negocio pero seguramente quiere complementarlo con temas de tecnología conocimiento el mismo y qué está debajo ¿no? esa primera capa que soporta toda la tecnología que está arriba ¿no? pero también vamos a tener estas personas o estos perfiles que son unos perfiles más técnicos pero que necesitan descubrir y explorar temas más estratégicos y lineamientos y lineamientos del negocio mismo entonces vamos por ese por ese lado en el sentido del desarrollo de este de este programa entonces no sé Hugo si si sobre finalmente resolver esta duda que quedó pendiente sí ok es correcto gracias buenísimo listo Patricia vamos contigo ¿me escuchan? hola sí te escuchamos sí qué tal buenas noches quería saber hasta qué punto necesitamos por ejemplo tener conocimientos en programación ¿no? este por ejemplo en mi caso llevo más temas de soy líder técnico en NTT Data pero veo más temas de gestión entonces este o sea sí programación sí sí programo pero quería saber qué tanto te requería porque estaba checando la la medida curricular y vi uno que otro curso entonces este no sé si es que hay algún requisito con respecto a eso mira como te comento si digamos ya has tenido experiencia en programación seguramente te vas a tener vas a sentirte cómoda dentro de digamos de los conceptos técnicos lo cual va a ser mucho más fácil digamos en la atención de este de este módulo ¿no? ahora como bien lo he mencionado este programa tiene un enfoque más estratégico y de enfoque a negocio ¿correcto? tema de programación es es ya una una capa digamos más de ejecución operativa de digamos de de equipos ¿no? no sé yo yo te pongo un escenario ¿no? seguramente tú puedes liderar equipos técnicos ¿no? pero no necesariamente te vas a poner a programar a pesar de que de que sepas y que podrías hacerlo tu enfoque debería ser más el entendimiento del negocio cuál es la necesidad real del cliente y qué tecnología es la que realmente encaja para cubrir esa necesidad ¿no? obviamente hay que conocer estos conceptos para saber realmente de qué es lo que estamos hablando y que tenga obviamente sentido al momento de hacer propuestas ¿no? si Patricia no sé si quedó claro tu sí buenísimo sí sí me quedé más tranquila gracias genial no sé alguien más creo que nos quedan cinco minutos no sé en todo caso Taina o Desiree hay algunas palabras por mi parte creo que respondiendo a las preguntas y consultas ha quedado clarísimo desde mi parte digamos haber digamos conocido sus dudas y sus inquietudes espero que esto haya podido resolver eso ¿no? y nada no sé si damos por cerrar la sesión o en todo caso Desiree Taina tengan algo que decir como palabras finales sí perfecto de verdad muchas gracias por la presentación gracias también a Taina y gracias a todos por haber participado de la charla informativa del programa en Chief Technology Officer los invitamos a responder a una pequeña encuesta haciendo clic en el link del chat ha sido un placer que tengan todos muy buenas noches y muchas gracias por su atención nos vemos en una próxima oportunidad listo muchas gracias que tengan muy buenas noches y nos estamos viendo en el programa hasta luego gracias Juan Manuel gracias Juan Manuel buenas noches con todos gracias recuerden que pueden visitar nuestra página web y seguirnos en nuestras redes sociales para enterarse de nuestras maestrías y programas buenas noches